Cuando yo veo los cielos, cuando miro el universo, Cuando yo veo los cielos, cuando miro el universo, Alaba a Jehová por su maravilla y por su grandeza inescrutable, Alaba a Jehová por su maravilla y por su grandeza inescrutable. Alaba a Jehová desde los cielos, alaba en todas las alturas, Alaba a Jehová desde los cielos, alaba en todas las alturas, Los ángeles todos le alaban, alaba en el sol y la luna, Los ángeles todos le alaban, alaba en el sol y la luna. Alaba a Jehová, oh Jerusalén, alaba a Jehová, oh hija de Sion, Canta al Señor con cántico nuevo, canta a Jehová toda la tierra. Alaba a Jehová, oh Jerusalén, alaba a Jehová, oh hija de Sion, Canta al Señor con cántico nuevo, canta a Jehová toda la tierra. Por todos los jóvenes y las doncellas, todos los niños y los ancianos, Hoy todos los jóvenes y las doncellas, todos los niños y los ancianos, Los montes todos los collados, alaba en el nombre de Jehová. Los montes todos los collados, alaba en el nombre de Jehová. Alaba en todos los pueblos, cantemos con gozo a Jehová. Alaba en todos los pueblos, cantemos con gozo a Jehová. Los pueblos cercanos y los lejanos, alaba en el nombre de Jehová. Los pueblos cercanos y los lejanos, alaba en el nombre de Jehová. Alaba a Jehová, oh Jerusalén, alaba a Jehová, oh hija de Sion, Canta al Señor con cántico nuevo, canta a Jehová toda la tierra. Alaba a Jehová, oh Jerusalén, alaba a Jehová, oh hija de Sion, Canta al Señor con cántico nuevo, canta a Jehová toda la tierra. Allá su nombre, vamos a cantar esta preciosa alabanza que se titula Viajando hoy, gloria a Dios. Jamás he devolver, jamás he devolver, jamás he devolver, A dónde iré, a dónde iré, a dónde iré, allí hay el cielo, donde vive mi Rey. A dónde iré, a dónde iré, allí hay el cielo, donde vive mi Rey. Es angosto el camino que Dios nos dejó, Para poder llegar, para poder llegar, Es angosto el camino que Dios nos marcó, Después de un gran dolor, después de un gran dolor. Dos lados hay, dos lados hay, la vida eterna y el lago infernal. Dos lados hay, dos lados hay, la vida eterna y el lago infernal. A dónde iré, a dónde iré, allí hay el cielo, donde vive mi Rey. A dónde iré, a dónde iré, allí hay el cielo, donde vive mi Rey. Vamos para el cielo, amado hermano. Aleluya, sigamos glorificando en nombre de nuestro Dios. Vamos a entornar estos coros muy conocidos para que usted se una juntamente con nosotros. Vamos a cantar este coro que se titula Su nombre viene a bendecir, aleluya. Su nombre viene a bendecir, su nombre viene a bendecir, su nombre viene a bendecir. Mi abado paz, mi abado gozo, su nombre viene a bendecir, su nombre viene a bendecir, su nombre viene a bendecir. Mi abado paz, mi abado gozo, su nombre viene a bendecir, su nombre viene a bendecir. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. En esta tarde la gloria es para Dios, es para Dios, es para Dios. En esta tarde la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad, es para quien, es para Dios. En esta tarde la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Esclavo del pecado fui, Jesús me libertó, me libertó, me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó. Esclavo del pecado fui, Jesús me libertó, me libertó, me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó. Y el Señor me llenó de gozo, me libertó, me libertó, me libertó, me libertó. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón, y el Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, 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 puso paz en mi corazón. porque has cambiado mi lamento en baile y oh va Dios mío te alabaré has cambiado mi lamento en baile me ceñiste de alegría por eso así cantaré gloria mía y nunca estaré callado y oh va Dios mío te alabaré te alabaré porque has cambiado mi lamento en baile y oh va Dios mío te alabaré y nunca, nunca, nunca me ha dejado nunca, nunca me ha desamparado en la noche oscura o en el día de prueba Jesucristo nunca me desamparará y nunca, nunca, nunca me ha dejado nunca, nunca me ha desamparado en la noche oscura o en el día de prueba Jesucristo nunca me desamparará aleluya, sí señor él es fiel a malos hermanos con sus promesas y nunca, 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 nunca... Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Aleluya, 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 aleluya Se levantó, se levantó de la tumba Se levantó, se levantó, se levantó De la tumba se levantó Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Y está aquí, aquí está, hermano, caminando Y está aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Y aquí caminando Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Y está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí caminando Y a su nombre Vamos a dar gracias a nuestro Dios Verdad, por la vida de nuestros hermanos Que están contrayendo matrimonio Amén Y así felicitarles con este hermoso canto Que se titula Lo que Dios unió Amén Amén Mi amor Hoy quiero a través De este canto decirte Que te amo Que no es Una casualidad Que pusieras en mí Tu mirada O el plan Plan divino de Dios De formar tú y yo Un hogar Mi hogar Que él vino a restaurar Con su divino amor Nos unió Lo Lo que Dios unió No lo separe el hombre El matrimonio El matrimonio fue Dios Quien lo estableció Por eso Hoy le doy El honor Que se merece Si hoy cuento Con un hogar Es Cristo Quien la gloria Merece Mi amor Mi amor Hoy podemos contar Con herencia de Dios Que son los hijos Que son los hijos En ellos Sembraremos amor Con la ayuda de Dios Los guiaremos Y cuando Y cuando Ellos tengan la edad De formar un hogar Podremos verlos Unidos 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 En el amor En el amor de Dios Y podrán disfrutar También Sus hijos Lo 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 que Dios unió No lo separe el hombre El Matrimonio fue Dios Quien lo estableció Por eso Por eso Hoy le doy El honor Que se merece Si hoy cuento Con un hogar Es Cristo Quien la gloria Merece Lo que Dios unió No lo separe el hombre Cérselo fuerte Amado hermano Aleluya Nuestro deseo Que nuestro Dios Sea Bendiciendo día con día Mis hermanos ¿Verdad? Gloria a Dios Que cuando venga la enfermedad El problema Amado hermano Sea nuestro Dios Su ayudador Amén Gloria a Dios Escogido Fui de Dios En el amado En lugares celestiales Su protección De Dios Antes que en la creación El plan fue hecho Por su santa voluntad Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Ni la fuerza de este mundo No me podrán dañar Y cuidando en esta vida Con seguridad Porque me cogió Mi Dios Aleluya Sí señor Me cogió para la alabanza De su gloria Y sentóme en las alturas Con Cristo mi señor Grande fue la admiración Al ver su gracia Cuando me escogió Mi Dios Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Ni la fuerza de este mundo No me podrán dañar Y cuidando en esta vida Con seguridad Porque me escogió Mi Dios Tengo un sello Que el Espíritu me ha dado Cuando mi confianza En esta vida Con seguridad Porque me escogió Mi Dios Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Ni la fuerza de este mundo No me podrán dañar Y cuidando en esta vida Con seguridad Porque me escogió Con mi Dios Déselo fuerte Amado hermano Aleluya Aleluya Sí señor Los enemigos que me rodean Me acechan y me persiguen Todos quedarán vencidos Por el carro de Israel Los enemigos que me rodean Me acechan y me persiguen Todos quedarán vencidos Por el carro de Israel Carro de Israel Es urgente de a caballo Que el manto nos ha quedado Para partir el cordal Carro de Israel Es urgente de a caballo Que el manto nos ha quedado Para partir el cordal Cuando paso por los finares De acuerdo de mis hermanos Aquellos que han orado Por la paz de este revivir Cuando paso por los finares De acuerdo de mis hermanos Aquellos que han orado Por la paz de este revivir Aleluya Aleluya El día le dice Al viceo No sabe lo que has pedido Será que si me miras Que el manto te quedará El día le dice Al viceo No sabe lo que has pedido Será que si me miras Que el manto te quedará Carro de Israel y su gente de a caballo El manto nos ha quedado para partir el cordal Carro de Israel y su gente de a caballo El manto nos ha quedado para partir el cordal Yo aquí me quedo y aquí yo no me muevo Porque pronto viene el carro y nos llevará a reinar Yo aquí me quedo y aquí yo no me muevo Porque pronto viene el carro y nos llevará a reinar Carro de Israel y su gente de a caballo El manto nos ha quedado para partir el cordal Carro de Israel y su gente de a caballo El manto nos ha quedado para partir el cordal Aleluya